En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Jesús Maestro de la oración esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. La profunda amistad que tenía Jesús con su Padre, ese vínculo de tanta confianza que lo hacía llamarlo Abba, es decir, Papá, Papito, daba sus frutos en su persona. Jesús irradiaba los signos propios de Aquel que confirmaba todas sus decisiones y que pasaba largo tiempo a solas con su Padre. Eso, que aún sin tenerlo claro, lo presidían todos, se hace una inquietud, una súplica, por el deseo de imitar al Maestro, de un discípulo del cual ni siquiera sabemos su nombre, que se le acerca, precisamente después de haberlo visto quizás pasar largo rato en oración, no lo interrumpió, pero al término de este momento orante le pide a Jesús y en la súplica de todos nosotros, Maestro, enséñanos a orar. Necesitamos aprender de ti a cultivar la intimidad y el silencio, no en una introspección que nos haga mirarnos egocéntricamente, sino en un diálogo, no siempre con palabras, en una contemplación silenciosa ante el Padre, confrontando nuestra vida con su proyecto, confrontando nuestro quehacer y decisión con lo que Él espera de cada uno de nosotros. Orar es cultivar una amistad profunda con Dios y para eso tenemos que compartir con el amigo, tenemos que pasar más tiempo con Él, tenemos que contárselo todo, tenemos que escuchar con humildad sus sabios consejos, lo que Él espera como fruto de nuestra amistad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, les anime en la oración el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.